Estreño a los besos Estreño a los besos El color de tus brazos El color de tus brazos Tu serás Tu te puedo olvidar Alimentas mi ser Cómo se puede vivir Si me faltas tu amor Quizás mi amor Quizás no por ti Desde muchas cosas que quieran Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños y toda mi misión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños y toda mi misión Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Todos mis sueños, todos mis sueños y toda mi misión Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida Todos mis sueños, todos mis sueños y toda mi misión Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi amor Tú viznos mis sueños, tú viznos mis sueños y toda mi un señor ¡Eso! ¡Buenas, no! ¡Buenas, no! ¡Buenas, no! ¡Buenas, no! ¡Buenas Salinas! ¡Buenas, no!